¿Les parece bien? Ahora cambiamos de inglés al español si ustedes no tienen inconveniente. Español y un poquito más tarde, portuñol también. A ver, parece que hay gente todavía llegando. Vamos a darle un par de minutos más. Y después le cerramos la puerta. Vamos, vamos, vamos. Hay sillas libres aquí en la primera fila. Bueno, ahora empezamos. Muy buenos días. Esta es la séptima vez que estoy en Cuba, pero la primera vez que Cuba me recibe con lluvia. Y eso es malo. Pero parece que las previsiones para mañana y pasada mañana va a llegar el sol. Entonces va a mejorar. Muy bien. No soy yo quien va a hacer la presentación, sino un amigo mío. Y quiero darles algunas informaciones previas. La presentación de Carlos, todos los slides están en español. Quien los ha traducido he sido yo. Y mi idioma materno no es español. Si hay por ahí algún error, tengan comprensión. Y si hay alguna duda, levántense la mano. Y intentaremos esclarecer las cosas. Si hay alguna palabra que no esté correcta, seguro que es una palabra en portugués. Porque el portugués y español son bastante parecidos. ¿Ok? Carlos le va a hablar a título informativo de proyectos de internet en zonas rurales en Portugal y en una antigua colonia portuguesa, Guinea-Bissau. Eso, ese proyecto en Portugal parece que ha sido en una municipalidad con 18 pueblos y se ha hecho llegar la internet a 18 pueblos sin costo. La gente en esos 18 pueblos tiene internet gratis. La internet en Cuba es muy cara, ¿eh? Para hacer una comparación, en el hotel Comodoro compro una tarjetita, 4 euros, me dan una hora. En mi casa, en el sur de Portugal, pago 8 euros al mes, tráfico, tráfico ilimitado. Pero atención, hace 4 años pagaba 40 euros. No hay nada como tener competencia. Varios operadores que hoy te dan la internet a 7 euros, a 20 euros, yo te la doy a 13. Y hace un mes y medio pasaba de 15 y medio para 8. De 15 euros y medio, 7 gigabytes por mes, para 8 euros al mes, tráfico ilimitado. Un día Cuba también va a ser así. Ahora, si va a ser dentro de 2 años, o dentro de 10, está escrito en las estrellas. Pero como le dije, en Portugal, yo hace 4 años pagaba 40 y pico euros. Y tráfico limitado. Hoy pago 8 y tráfico ilimitado. Además, me dan el teléfono fijo gratis. Pero la televisión la cobran cara. Muy bien. Yo le voy a pasar la palabra a Carlos. Carlos no habla español. Si me permitan, igual de bien que yo, aunque yo pueda hablar, puede decir mis errores y mis tonterías en español, pero no es mi idioma materno portugués. Y eso sí, yo hablo muy bien. Pueden estar seguros. Carlos va a intentar hacer de todas formas, no en inglés. Va a intentar hablar en español. Pero lo que va a salir va a ser, como dicen en América Latina, un portuñol por ahí. Pero, si en algún momento ustedes no entienden nada o alguna cosa que en liga, pues levante la mano, pregunta, y yo estaré por detrás de él para intentar ayudarles, esclarecer, para que ustedes salgan de aquí sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Muy bien, amigo. Adelante. Bueno, ahora va, muy buen día. Muy buenos días a todos los señores y señores. Muchas gracias por terem vindo a este mundo, de modo general, y a esta presentación. Yo voy a intentar hablar un poco las palabras en español que conozco, y por el resto hablar despacio, lo más despacio posible, para ver si lo entienden lo más posible. Porque el texto está en la pantalla y lo más que puede suceder es, no entiendo, por favor, explica, Antonio, explica en español. ¿Vale? Espero que este tema es Wi-Fi o Wi-Fi, en Portugal se dice Wi-Fi, en España se dice Wi-Fi, pero Wi-Fi es el Internet para las zonas rurales y tenemos hecho bastante servicio desde hace 7 años, desde 2008 hasta 2015, trabajos de instalaciones Wi-Fi en las zonas rurales de Portugal. Porque en las ciudades yo no trabajo, porque en las ciudades hay Vodafone, hay Fibra, hay 4G, hay cualquier día 5G, etc, etc, etc. No vale la pena, yo solo trabajo en las zonas, en las áreas, donde las personas, por un lado, no tienen dinero para pagar lo que los operadores peden. Por otro, los operadores no están interesados en colocar una torre que vale 50 mil euros para 100 personas. Eso no hacen, no hacen porque pierden dinero. Por otro, la única solución que hay es nosotros decirnos a los municipios, si tú quieras, nos colocamos los pueblos, via Wi-Fi, a partir de la cabeceira del municipio, del ADSL que hay muchas veces en la cabeceira del municipio, bridges, 5G, enlaces, 5G, de 2, 3, 4, 5, 9, 12 kilómetros, para aquí, para aquella montaña, de aquella montaña va para otra montaña, con páginas solar, etc, y nos llegamos a los pueblos. Nos llegamos a los pueblos, por veces, en 5G, 5Ghz, por veces, nos pueblos, hay más 2 o 3 enlaces en 5Ghz y, finalmente, distribución en 2.4 para la casa de las personas. En hotspots, con autenticación, unas veces, en povos, situaciones pequeñas, el hotspot local que la MicroTik tiene, por default, todos los routers de la MicroTik tienen hotspots, pueden instalar un hotspot, cualquier persona puede instalar un hotspot y confiar en un hotspot, solo que la base de datos está en el router local. Pero lo que hacemos es, ok, y si por veces es más fácil, si el municipio tiene muchos pueblos, es mejor que, yo estoy aquí en este pueblo, yo estoy aquí en este pueblo, y, y, pero aquí tengo internet, pero quiero ir a la sede del municipio, entonces esta password no va a la, entonces si tú creas un servidor de radios general, vale para todos los pueblos y para la sede del municipio, te registras en tu pueblo, en tu pueblo, en tu pueblo vizinho, en la sede del municipio, etc, 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 tienes apenas un, como aquí, un username, un login y una password, que vale para todos los municipios. Yo voy a hablar solo de un municipio y de ese municipio, el primer trabajo que hice, porque si no tenía trabajo, tenía para 10 horas, para hablar de lo que hice en Portugal, tenía para hablar para 10 horas, como solo tengo apenas 3, 4 o 1 hora, no es posible, voy a hablar solo de una región, y ahora vamos pasar para... antes disto, yo voy a presentar, como estiquei-me un poco, voy a presentar, mi nombre es Carlos Almeida, mi amigo y colega desde el tiempo de la Academia Militar 61, es Antonio, somos portugueses, y representando-nos a empresa Wi-Fi Antenas. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta presentación es dar a conocer la experiencia de instalación de redes Wi-Fi o Wi-Fi en las zonas rurais de Portugal, pero también hablar un poco de una instalación reciente que hemos hecho en Guiné-Missau. En mayo de 2015, fuimos invitados y hicimos, y está a funcionar en Guiné-Missau, una red Wi-Fi instalada por nosotros. Este compañero es António, engenheiro eléctrico, que ambos estudamos, también en el Instituto Superior Técnico de Lisboa, y después fue para Estocolmo, donde estudó, y trabajó muchos años en la empresa sueca IBEB, sueca, suíza, IBEB. Habla español desde niño, como lo decía, y me va a ayudar, y me ayudó en las traducciones que están aquí, fue él que hizo. Porque yo hice primero con Google, pero aquí la... Bueno, esta está buena. Yo soy Carlos Almeida, soy ingeniero de telecomunicações, más exactamente de radiocomunicações, porque a mi área es radiocomunicações, yo entrei para a Microtec por la via de las telecomunicações y radiocomunicações, al contrario, entrei para a Microtec, entrei para trabajar con a Microtec, no tengo nada a ver con a Microtec, pero soy utilizador. Y hay mucha gente, la mayor parte de las personas que entran en este mundo maravilloso de Microtec, que vengan del lado de los computadores, de la informática. Yo no. A mi formación en esta área es relativamente recente, porque yo soy ingeniero de radiocomunicações. Fui director técnico de la antigua Emissora Nacional, ahora se llama Radio Difusión Portuguesa, después de la revolución de 25 de abril, y tengo algunos certificados de Microtec que están allí, hay allí más, pero pronto. ¿Cómo es que yo llegué a las redes, a Microtec y a las redes IP? Bueno, como dije, yo venho del lado do analógico, do FM, e, mas también, a partir de una determinada altura, a partir de una cierta altura, comecei a tentar a trabajar com wireless, para, por un lado, que hacer study links, ¿sabes lo que es el study link? El study link es, el study link es una palabra inglesa, que significa o enlace entre un estudio de radio y el emisor remoto que está en la montaña. Normalmente, esto puede ser hecho de, entre dos, dos, dos tecnologías, o FM, una frecuencia diferente de la frecuencia que se utiliza, o, recientemente, digital. Y yo comencei a utilizar enlaces de 2.4, e después 5 GB para ligações ponto a ponto de audio, de audio, entre un estudio por veces, las radios me pedían, yo, tenemos que hacer un evento en un sitio que no hay, no tenemos un estudio, tenemos que hacer un estudio remoto durante tres días. entonces, entonces, yo instalaba estos 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 links a través de wireless y, portanto, funcionó. funcionaba, era una cosa que estaba en mi área, también instalar redes wifi para las empresas que querían substituir los cables, o TP por wireless, por puntos de acceso y para evitar buraco fuera a paredes, pronto, pero, yo, yo, yo sabía que sabía muy poco de redes, porque el wireless, y ahora con más certeza de que esto, los APs y el wireless es como la parte del iceberg que está por encima de la agua, lo más importante es lo que está por debajo de la agua, lo más importante es todo lo que está por debajo de la agua, el wireless es una cosa que, pero si no sabes lo que está por debajo es muy difícil pors las cosas a funcionar correctamente y tirar partido de los equipos más a más equipos como Microtec que es un mundo es un mundo tiene todo 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 que puedas pensar y entonces resolvi ir a Malta había un curso entrei en el sitio de Microtec había un curso en Malta fui a Malta a hacer un curso de MTCNA y pronto y después continué después no fui capaz más de parar entrei y ya no conseguí parar más después lo que lo que 600 puntos de acceso instalados en portugal y de vez en cuando yo solo uso otra marca que no voy a decir pero de vez en cuando queimán micro tic y sustituir por otro queimán con trubadas cuando queimán con trubadas micro tic yo sustituo por micro tic y cuando queima a concurrencia yo sustituo por micro tic y están hoy es seconda bloody microsoft fichy i'm sorry but it's bill gates folks me siento pero ok continuamos hablando sobre y en inglés no después fue a varios países incluidos en Portugal tener formación de migrónico voy a ver rápido incluido en Portugal tener formación de migrónico yo os aconsejo a quien pretender trabajar seriamente y estoy convencido que muchos de ustedes vêm con mejor formación que yo propio tenía porque yo no soy informático yo todo que aprendí todo que aprendí la hay a perrita la perrita y tengo que pôr tengo que pôr Recuperación con éxito. Ok. Ok, F5. No, está aquí. No veo nada. A ver si él acorda. ¿Y cómo está? ¿Ustedes lo entienden bien? ¿Va una dificultad grande? Bueno, si hay, levanten la mano, ¿eh? Ahora, bueno, hablemos un poco de Wi-Fi antenas. ¿Qué es? Como dije, se trabajaba antes en radio, en radio difusión, mas a empresa fue iniciada en 2008 para trabajar en la área de wireless networking, Wi-Fi, e esta empresa es especialista en redes Wi-Fi en zonas rurais y con equipos MicroTik, y dedicado a diseñar y implementar enlaces punto a punto de media y larga distancia. Nosotros tenemos instalaciones en más de 40 paróquias y más de 8 municipios diferentes y tenemos más de 600 routers MicroTik instalados de norte a sul de Portugal. Yo voy a hablar apenas de una zona donde yo instalei, que es el Alto Douro y, concretamente, el municipio, pero voy a dar una panorámica de lo que era. Cuando yo comencé este trabajo, hasta 2008, la situación de internet en Portugal era muy malo, principalmente en las zonas rurales. Las zonas rurales eran 4 megabits en las cabeceiras. Las voebles no tenían nada. En las ciudades, allá había 16 ADSL. Entonces, yo era profesor de electrónica en un municipio, era profesor de una escuela profesional, y el municipio me hizo un convito, en la invitación, para que nos fuese un reto, proporcionar internet Wi-Fi a todos los pueblos del municipio. Son 17 o 18 pueblos diferentes, separados, y el municipio de Pesqueira, que es el municipio de Pesqueira, que es el municipio de Pesqueira en el Alto Douro, donde es el Alto Douro en Portugal, y donde es el municipio de Pesqueira en el Alto Douro. El Alto Douro es la región de Portugal donde se produce el viento de Puerto. Vamos a verlo. Este es el mundo. Tenemos aquí el norte de África y Europa, la península, la península de Ibéria, un poco de Francia, allí aquella estrella vermelha es la zona que cobre más o menos el alto de oro, junto a la frontera de España. Esta aquí es la frontera de España y aquí está el alto de oro. Más cerca y a ciudad de São João de la Pesquera, una pequeña ciudad, una pequeña ciudad que vive prácticamente de producción de vinha y aceite, muy buen aceite, y productos agrícolas, fundamentalmente. A sede del municipio, en la próxima foto, y aquí de esta, aquí del telhado, donde está aquel sinal amarillo, le damos un abrazo para un punto más alto, de este punto más alto para otro y vamos, antes de eso, mostrar cuál es, qué tipo de terreno que tenemos en el alto de oro. El alto de oro es muy acidentado, el río de oro es muy fondo y muy cerca del río de oro, tenemos, en la carta de 50.000, tenemos allí el río de oro, y muy cerca del río de oro, tenemos cotas altitudes de 600, 700 metros, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues es 45 grados de inclina, son un terreno bastante difícil de trabajar, pero, muchas veces, muchas veces, también ayuda a seguir unas fotos, es muy bonito, el río de oro y las zonas de vinhas a vuelta, más una vinha, muy bonita, muy bien tratada, esto vale mucho dinero, estas vinhas, pero damos mucho trabajo, damos mucho trabajo hacer esto, estas inclinações, también, pueblos pobres, pueblos pobres, con casas muy pobres, con bebedas, hay zonas en que no hay vinha, normalmente los pueblos son pobres, porque el vino de oro se hace el vino del porto y el vino del porto se paga bien, y hay una fonte de riqueza del vino del porto para aquella gente. De otra manera, no era posible vivir allí, porque aquellos terrenos muy inclinados son muy difíciles de trabajar, no es nada fácil trabajar aquellos terrenos. Entonces, en 2008, fomos, aquí en la derecha, ok, en 2008, fomos encargados por el municipio de San Juan de la Pesqueira, de establecer ligações Wi-Fi para todos los pueblos del municipio y que los podemos ver estos pueblos que están longe, bastante longe, algunos de ellos a 14, 15, 16 kilómetros de sede del municipio. En el municipio, la única ligación a internet era en la sede del municipio, a través de la DSL, en la altura tenía 8 megabits, en este momento ya tiene fibra, pasaron 7, 8 años, ya tiene fibra, ya tiene apoyo en fibra, pero en la altura no tenía. Entonces, como ven, en esta región hay muchos pueblos, ya vamos ver una foto Google con la ubicación de los pueblos, pero muy espalhados, muy espalhados, como ven de allí, es una área enorme y los pueblos están, son pueblos pequeños, son pueblos pequeños y isolados, de allí, Sotelo, Nagozelo, Canario de Ouro, todo esto, todo esto, en fin, dio algún trabajo, pero aún bien, porque estas cosas, sin trabajo nada se hace. En amarillo vimos los pueblos, después, yo no tengo tiempo para hablar de las ligaciones, de los trabajos que hicimos para todos los pueblos, voy hablar apenas del primer trabajo que hicimos, que fue entre el municipio, a sede del municipio, y tres pueblos, Trabón, Valongo y Pereiros, que ficaban a cerca de, por strada, 15 kilómetros. Felizmente que aquí es municipio, había un monte donde está aquella coluna, a 10 kilómetros de distancia, 9 kilómetros y tal, por encima de los tres pueblos. Y entonces pensé, bueno, entonces voy a enviar, enviar un enlace de aquí para aquella sierra, y de aquella sierra también para aquel pueblo, para aquel pueblo y para aquel pueblo. Y fue así, nos colocamos una, una, que fue diseñar y instalar una conexión punto a punto, y como veas, tenemos allí, allí en encima, allí en encima es San Juan de Pesqueira, o Emano Cidad de, del telhado, del municipio, para una primera torre que ficaba en línea de vista con el telhado, y de esta primera torre para una segunda torre que ficaba en línea de vista con la tal sierra. De aquí para aquí son 9 kilómetros, son 9 kilómetros. Después de aquí, donde pusemos, donde no había electricidad, colocamos una torre con paneles solares, primero con gerador eólico y después con paneles solares, ya les voy a explicar por qué. Después de aquí, para estos trabones, para este pueblo, para este pueblo valongo y para este pueblo preiros. Este es el perfil del terreno. Aquí es la torre 2, muy cerca de la sede, y allí es la torre 3, en la montaña, en la sierra. Aquí es un vale profundo, pero no hay problema, son 9 kilómetros, se hace bien. Bien, buen sinal, ahí encima. Voy a presentar algunas fotos de torres, mini torres, son torres con 6 metros y 9 metros, son pequeñas torres, autosaportadas. Torres autosaportadas. Que vais apontando. Esta es la primera. O anterior. Ah, o anterior. O anterior. Solo quiero aclararles un punto interesante, es que tras la sede menos principios se fue para este punto y después para aquí. ¿Por qué? Por este punto, los pueblos que están aquí no son visibles. Por eso, hubo que ir a este punto para después poder llegar con un enlace a los pueblos. Porque de esta torre, por la configuración del terreno, no llegaba el enlace, no alcanzaba a los pueblos. Porque las olas no van así, van rectas. Pero, ya está hecho. Y ahora, ya vamos a torre. A torre 1, aún en fase de construcción, y no se ve el terreno mexido. En 2008, cuando se fue, la montó a torre. Después, recientemente, ya con antenas, en día de chuva. En día de chuva, en 2015. A torre 2, que es la que hace el salto para la montaña, semelhante. Y la torre 3. Esta torre 3, que está ahí encima, en la serra, inicialmente, tiene un generador eólico. Y que hubo necesidad de retirar y sustituir por paineos solares. ¿Por qué? Porque verificamos que aquella zona tenía mucho vento, mucho vento, y el generador eólico vibraba mucho. Y, por veces, partimos 2 o 3 suportes de las antenas. Por tanto, vos aconselho a, cuando pensarem a hacer, alguien que pense a hacer esto, no usen generadores eólicos. Usen paineos solares. Porque los paineos solares no vibran. Y el suporto de la antena, al fin de un año o dos de estar, entrar en vibración, fica completamente, pasa, deja de ser metal, pasa a ser papel, lama. Y, por tanto, entra en fadiga, entra en fadiga y parte, y va para el chón. Bueno, yo espero que algunas palabras que yo diga en portugués, que son muy usuales en portugués, si no entienden, pergunto a António como se dice en español. O chón, no sé si se dice. Esta es en la capela. Esta, esta, esta capela, viene allí, a torre, y esta capela, es una capela donde todos los días íbamos arrasar para que la funcione bien, y la funcionada también, pero, este no, es un pueblo que se ve, un de los tres pueblos que se ve a partir de la torre. Esta, esta, esto, por tanto, concedió con cuatro enlaces, un de nueve kilómetros y más tres, un de dos kilómetros, otro de tres y otro de seis, conseguimos colocar, poner internet en tres pueblos que no tenían nada, nada, tenían zero. Y es interesante, a gente dice, ah, mas, son pueblos, es solo viejos y es gente que no... Al fin de tres años, cuando falla a internet, porque a veces falla, es terrible. Las personas ya no conseguen. Neste momento, incluso personas con la mi edad y que nunca mexeran en computadores, ah, no tenemos internet, no tenemos internet, no tenemos internet. Atención, este me mudó mucho, porque este es libre, las personas no pagan, quien pagó todo este equipamiento fue el municipio de São João de la Pesqueira, nosotros instalamos y ellos están a pagar manutención. Están a pagar manutención. Y esta inversión, este costo fue muy bajo. Este costo para el municipio, para colocar, nosotros tenemos más de 5 mil registros en un servidor de radio del conjunto del municipio. 5 más, en este momento es más de 5 mil. Las personas registranse, automaticamente, en un servidor de radio, 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 pede username y password. Tú colocas un username y password, cualquier que tú lo quieras. Tienes 30 días de ir a paróquia, con tu billete de identidad, cartón de ciudadano, yo quiero una password definitiva. Assinas un papel como, no puedes hacer spam, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, as cosas legales no puedes hacer, y te dao, ad eterno, para el resto de vida, un username y una password con tráfego, con mucho más tráfego, con mucho más velocidad. Aqueles primeros 30 días, es muy bajo la velocidad y poco tráfego. Que es para las personas que dirán ahí, estoy aquí, está aquí el mi billete de identidad, yo soy, moro aquí, me da por favor, un username y una password, gratis, no pago nada. Esto, como es evidente, habría mucho más que hablar mismo solo de São João de la Pesqueira y muchos otros sitios donde nos hicimos exactamente o modo parecido trabajos semelhantes para otros municipios pero el tiempo es corto y en resumen, este proyecto llevó a internet a personas de 17 pueblos del municipio de São João de la Pesqueira que no tenían nada anteriormente le voy ahora a hablar un poco también de una instalación que hemos hecho en Guiné-Bissau nos fuimos convidados para instalar una red en Guiné-Bissau y lo que es que es, no sé si alguien ya esteve la mas Bissau es una antigua colónia de Portugal en África Occidental un poco abajo de Dakar 400 kilómetros abajo de Dakar y Bissau es una ciudad no es como Dakar pero tiene 400 mil personas en un total de 1 milión y 500 mil personas en toda Guiné-Bissau a capital tiene 400 mil personas que vivem muy pobramente que vivem muy pobramente voy a mostrar una foto de Google tirada a 25 kilómetros donde tenemos aquí ya marcadas las 3 torres que nos instalamos aquí a amarelo las 3 torres que nos instalamos aquí es a 5 kilómetros de altitud en que tú ves aquellas casas todas tirando las avenidas en que tienen casas como hay aquí y como hay en Portugal el resto son casas de un piso con un telhado de zinco gente muy muy pobre muy pobre método pero porque vamos hacer a Guiné-Bissau nosotros tenemos un sitio un site que es internetrural.pt y un día un estudante de Guiné que estudaba en Portugal vio este site y contactó nos preguntando si era posible que nos íbamos para a Bissau instalar una red wifi en la ciudad y ya pronto este site tiene presenta algunos servicios de la Bissau en Guinea-Bissau un gran problema de la Guiné-Bissau es la ligación One porque es muy difícil no tiene ligación exterior apenas hay dos operadores grandes uno de la Francia Telecom que es el Orange y otro de una empresa de África del Sur que es el MTN y el Orange se puede ir buscar a través de fibra a Dakar largó de banda velocidad mas a MTN tiene dificultad y tiene que ser por satélite portanto el gran problema es que la ligación a internet a Imbissau es muy lenta y muy cara pero nosotros tuvimos que instalar tres torres instalar tres torres una red una red de dos tipos de red una red con autenticación PPPOE para clientes con CPE esta red tiene cobertura a partir de la torre una cobertura entre un kilómetro y un kilómetro y medio porque si tienes un CPE en el telhado tienes un buen sinal menos 73 a menos 72 no mínimo ya te resuelve el problema la red de hotspot que también nos montamos es muy complicada porque todas las personas ustedes tal vez no mas la mayor parte de los utilizadores no tienen esa noción los smartphones tienen muy poca potencia y tienen antenas de ganho negativo no podemos contar con eso en cuanto que un CPE tiene una antena con 9 DBI un smartphone tiene menos 2 menos 3 portanto la cobertura hotspot para smartphones o PPC es 100 metros no máximo 100 metros una cobertura con CPE para un CPE con autenticación PPPOE tiene con cegas coberturas de muy mejores y entonces pensamos vamos a hacer 2 redes una para los clientes domésticos después del CPE hay un cable que viene para abajo para un punto de acceso destes domésticos y las personas en casa tienen internet relativamente de buena velocidad los hotspots yo sabía que no iba a funcionar pero el cliente dijo no porque tres torres afastadas tres torres afastadas como están como ven ali una de torre en la torre casa de la la torre penha está a tres kilómetros y otra está aquí a quase a dos kilómetros portanto é impensável con smartphones ter coberturas de más que 100 portanto cuando mucho perto das torres mas yo tengo clientes alias ellos tienen clientes afastadas a quase 2 kilómetros con CPE con autodidica PPOE es importante porque ah mas eso tiene que ser así porque si no no va a funcionar nada nada va a funcionar com smartphones para ter smartphones tens que meter otra torre mas a volta da torre de Luanda tens que meter 3 ou 4 pontos de acesso também a volta desta tens que meter mais 3 ou 4 pontos de acesso e criar uma rede mais densa aliás como os operadores têm todos o fredis têm pontos de acesso os hotéis têm pontos de acesso há milhares de pontos de acesso dos eles utilizam o hotspot nós optamos por ppoe que o micro tico permite fazer isso muito simples sem problema e seguro e seguro a conexão one é que é o mais difícil a conexão one nós tivemos que utilizar um satélite na banda C o Vsat na banda C um dos dois ou três que havia possibilidade ali utilizamos aquilo que nos dava melhores garantias e ficou instalada como vou mostrar nos fotos seguintes a interligação entre as torres foi com brides com elastos de 5 gigahertz e tivemos que é claro as brides 5 gigahertz entre torres tivemos que instalar vlanes para separadamente fazer o serviço do ppoe e separadamente fazer o serviço do hotspot naquele enlace depois separa novamente um ponto de acesso para o hotspot e outro ponto de acesso para o ppoe mas a ligação 5 giga tem que ter vlanes agora dois vlanes e mais um para gestão criamos três vlanes um para fazer a gestão com IPs e os outros vlanes é para transporte dos dois serviços que implementamos as auto etiquetação neste claro é um servidor rádios que está em Portugal cada utilizador quando se liga há uma conexão para Portugal verifica entrou está autorizado é praticamente instantâneo esta é a torre do bairro de Luanda que tem uma torre com 24 metros e que tem contrariamente vocês vão estranhar porque põemos o V7 a antena parabólica de 1,80m ali aos 12 metros já vou explicar porquê porque esta é uma fotografia mais perto do V7 da parabólica o LNB e do book do amplificador e cá embaixo depois tem dentro de um shelter tem o modem mas aqui é a razão que não podemos pôr o V7 no solo porque haviam na casa na direcção do satélite e era impossível colocar e não é nada agradável fazer apontar satélites em cima de uma torre com 12 metros ou no motor e o satélite a 12 metros não é confortável porque isto é um trabalho lento trabalho muito lento para apontar o satélite bem demora algum tempo e tu fazes isso muito melhor no chão do que em cima de uma torre mas não havia alternativa por causa desta casa que ali estava e que o meu cliente não me avisou mas pronto esta é as antenas que estão em cima da torre lá em cima uma bandeira uma bandeira de um pano que eu mandei pôr para ver para facilitar a localização das torres ao contrário de Portugal eu quando cheguei a Guiné não conseguia ter visibilidade de mais de 500 metros 600 metros as torres estavam a 3 metros não vejo torre nenhuma não vejo torre não há torre estão lá nesta direção não vejo na Belina a terra a poeira no ar limita muito a visibilidade em maio junho antes de vir as chuvas vem a terra do Saara para baixo e é o céu é amarelo o céu é amarelo não se vê azul não se vê nada mas pronto está feito está feito está sempre a gente está sempre a aprender até a morrer felizmente a torre no segundo ponto que é o bairro da Penha semelhante tem aqui tem aqui o painel solar esta esta torre já teve que levar painéis solares e baterias porque aqui não havia não havia energia e enfim as antenas as antenas são antenas setoriais e também um equipo igual àquele que está ali para uma Omni ora bom eu não vou mostrar o terceiro ponto porque isto está igual ao primeiro não vale a pena vou mostrar agora as coberturas em simulação depois eu tenho alguns dados mas simulação dos sinais a partir destas torres que eu fiz com o software com que trabalho e mostra aqui os sinais a verde é um sinal muito bom a amarelo é qualquer coisa como menos 48 49 50 menos 50 é muito bom sinal aliás uma coisa que eu aconselho é que tentem sempre ter principalmente em ligações ponto a ponto não mais sinal do que menos 45 é tanto mal ter pouco sinal como ter muito sinal sinal a mais satura os receptores e não é bom há que ter entre menos 50 e menos 70 é o ideal à volta dos menos 60 é o ótimo mas podemos ir até aos menos 70 que é menos sinal ou até aos menos 50 se menos 30 é mau é sinal a mais menos 30 dbm é sinal a mais eu tinha pensado falar aqui também um pouco sobre o que é isso de db's mas depois será não vai ter tempo porque a maior parte é muito importante conhecerem isso dos db's dos dbm's dos dbis etc etc mas eu demorava mais 20 minutos a meia hora e não vai dar esta é a simulação da torre da torre de luanda torre 1 esta é a simulação do bairro da penha em que vem aqui que há aqui pontos em que não há cobertura são aqui zonas negro sem color aqui é o terceiro ponto fica junto à zona mais importante de Bissau que é a zona do porto zona do porto é a zona onde estão as empresas e depois finalmente juntei juntei as três coberturas como veem temos aqui em cima a cobertura do bairro de luanda a cobertura do bairro da penha a cobertura do lubato mas há aqui três zonas ou quatro que não têm cobertura porque as especificações do projeto do cliente eu avisei olha que isto não vai ter cobertura de toda Bissau pois mas tem que ser assim de início mas está ali a prova é não tem não tem e só vai ter esta aqui esta é uma zona muito importante esta aqui isto é o bairro militar o bairro militar é um bairro muito importante onde moram todos os militares e esta aqui também a sul também é uma cobertura muito importante é uma zona também com muita importância também não tem mas foi fez-se o que o dinheiro dava para fazer porque estas torres são auto-supportadas e não são baratas não são baratas mas pronto não havia hipótese de pôr torres espiadas não havia hipótese de haver torres espiadas tinha que ser torres sem espias nenhumas eu creio que isto é o final esta é apenas uma imagem de dois tipos de antenas que nós usamos antena 2.4 setorial de um fabricante europeu e uma antena também de 5 5 gigas com painel esta antena tem 29 dbis esta é igual a que nós temos lá lá em Bissau para fazer ligações e pronto espero que tenham gostado e que tenham ouvido ouvido falar pelo menos do Ero que eu gosto muito do Ero eu gosto muito e um pouco também de Bissau muitas graças thank you muito obrigado algumas perguntas temos tempo para algumas perguntas se há é uma coisa muito clara este projeto não é um projeto complicado é um projeto sencillo porque em zonas rurais não se podem colocar coisas demasiado complicadas se não se tropea todo é sencillo e directo sim dígame sim buenas que a seguinte pergunta que tenho é que sistema de facturación e administração usaram para manejar os clientes e os dispositivos que se conectavam nas redes dos usuários de facturación estão hablando de autenticación nós utilizamos um um serviço de autenticação em que é possível faturar depois mas por questões legais a facturación é feita por software de divisão não 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 o radio o radio manager o radio manager é um produto internacional que nós utilizamos utilizamos o radio manager utilizamos está em português ou em espanhol ou qualquer o servidor está em portugal mas o cliente tem acesso a as utilizações eu se tivesse a internet eu vos mostrava aqui aos utilizadores que estão pode cortar utilizadores que não pagam e pode faturar depois mesmo em portugal eu não posso utilizar o radio manager para faturar faturar tem que ser software reconhecido para a autoridade tributária em portugal se não for a autoridade tributária a reconhecer software é ilegal eu tenho problemas problemas complicados que não quero nada com essa gente da autoridade tributária longe melhor mantém-se lejos de eles algo mais que velocidades descansaram nos enlaces que velocidades descansaram nos enlaces os enlaces os enlaces não são mimo não são mimo portanto eu consigo 30.5 com com enlaces não mimo uma chain mas tenho mas para ali não é muito problemático porque eu não acabei para não explicar porque o cliente está pagando mil dólares por dois mega de bolsidade mil dólares por mês dois por quinhentos o satélite é extremamente caro o VESAT em África é se pode dizer um roubo são dois de dois megas pagas mil dólares e se quiser e com taxas de contenção de dez para um se quiseres taxas de contenção de um para um se quiseres dedicado não pagas não pagas mil dólares pagas dez mil dólares por mês para teres dois mega com dedicado só para ti porque ninguém te garante se tens uma taxa de contenção de dez para um que tu tenhas dois mega porque se tens mais nove concorrentes naquele canal tu não tens dois mega é impossível dois mega é dividido por dez dá duzentos felizmente não tem havido grandes problemas ele quer aumentar ele quer aumentar e queria passar para a taxa de contenção de quatro se não não faças isso aumenta para quatro mega e deixa estar a taxa de contenção eles não têm ele não tem tido problemas com a taxa de contenção de dez para um normalmente a velocidade que eu vejo é dois 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 cinco dois nove já vi três mega quando teoricamente só podia ter dois mega mas já vi três já vi três quer dizer que a taxa de contenção não está a funcionar muito bem então se não funciona compras mais largura de banda compras três mega ou quatro mega taxa de contenção deixa estar dez para um que está bem entende porque VESAT é de água aquilo é muito caro muito caro muito caro em África é caríssimo eu estou tentando outros operadores este é um operador polaco operador da Polónia estou tentando outros operadores na Bélgica outros sistemas se repararam nós trabalhamos na banda C porquê na banda C porquê na banda C porque em África especialmente na Guiné Bissau naquela área quando chove chove a sério mas vai lembrar Cuba há uns dois três dias chove a sério chove a sério aquilo é e muita chuva bloqueia por vezes satélite da banda KU ou da banda KA nem pensar o KA nem pensar mas a banda KU que já é nos 11 giga é muito mais interferida pela chuva do que a banda C que recebe 5 giga 5,6 3,6 3,6 suporta 11,13 começa a ser complicado 22,23 esquece quando vem uma chuva não tens internet portanto é é isso que vocês entendem eu vou falar em português pronto vale porque esta às vezes é preciso estes pequenos truques para que as coisas funcionem sem problemas porque depois as pessoas isto deixou de funcionar eu avisei-te que não era bom isso então insistes a gente sabe os próprios operadores dizem banda C não é muito eficiente mas não tem problemas com chuva porque a chuva quando começa a cair em Guiné é uma coisa impressionante é uma coisa impressionante depois está 8 meses sem chover conclusão o paraíso da internet é portugal porque no povo pequeno não se paga e no povo grandes não é um pouquinho mais grandes como o povo na cidade onde paga onde viveu não se vai mais que 8 euros por mês para tráfico ilimitado mas melhor me cambio a um povo para ahorrar os 8 euros não me pergunta mais mas algum dia em Cuba também vai ser assim seguro não isso é um processo mire é um processo que quando é como uma como uma avalancha em uma zona de nieve quando começa já não há nada que ela pare só quando chega o povo ou alguma barreira quando começa as coisas a moverse se move e quando se começa a mover se move hacia adelante e rápido esses são os exemplos que vemos em todos os países Portugal España Itália tudo só nos queda agradecer a presença sua participação esperamos que tenha sido uma coisa informativa interessante para vocês e tinham aí o contato eu como disse só estou ajudando a meu amigo porque eu de Antenor não entendo muito e até outra oportunidade e espero que Cuba agora durante o fim de semana me brinde algum sorte que o o o o o